Yo soy paleontólogo y antropólogo y tengo una concepción un poco distinta de la mayoría de mis colegas respecto a lo que es el principio de los tiempos. Ellos asumen que en el principio de los tiempos, primero, te voy a quitar esto de delante, que seguro que te molesta, y si no te molestaba, pues es que había una paja delante, que debería molestarte, por cierto. Asumen que íbamos sin ropas, en los principios de los tiempos iban sin ropas, y sin relojes, y sin la hostia. Y dice, ¿eso por qué? ¿Sabes? O sea, esta gente se vio películas de estos de los años 60, que decían, en el año no sé qué, salían ahí los dinosaurios con los hombres de las cavernas. Pero vamos a ver, o sea, ¿tú has visto Terminator? Joder, no hay color. No hay color sobre todo porque antes no había color, ¿sabes? Pero vamos a ver, ¿por qué un hombre de las cavernas? No puede ser así como yo, que diga. Vaya, vaya hombre, se me ha roto el pantalón. Va, pero te compraste unos tenis nuevos en la trecilla, chaval. Siempre me tuve que ir hasta allá arriba, hasta el decatlón. Hasta el decatlón. Voy a comer mucho hoy, a ver si mañana llego. Pues lo que pasa con la gente en el Pleistoceno y así, cuando tenían canas, que era una gente también preocupada por una serie de problemáticas sociales que ahora les negamos. O sea, tenemos la arrogancia suficiente como para negar que esa gente tenía estructuras sociales que les permitiesen tener un sistema como el INEM. No tenían BOE. ¿Qué coño es eso? Claro que sí. ¿Cómo se puede explicar la evolución? La evolución de la especie humana. Sin un BOE. El BOE existió antes que la especie humana, si no es que no tiene sentido. Boletín oficial del Estado. ¿De qué Estado? Si no hay humanos. Boletín oficial del Estado. Vamos a hacer humanos para darle sentido al BOE. Coño. Por eso, la carga genética que comparte todo humano es el BOE. El BOE. Que es lo que mis compañeros no acaban de entender. Y por eso me dicen que no, que lo del decatlón que es una ida de olla mía. Que yo, de antropólogo, tengo lo mismo que de cocinero. Y que cocino muy mal. Y es mentira, porque yo cocino muy bien. Y soy paleontólogo, no antropólogo, aunque me diga las dos cosas, pero me da igual. Y por cierto, te voy a decir una cosa. Que la semana pasada esa tarta me quedó mucho más rica. Y hoy estás juzgando así, muy a la ligera. Por eso, yo creo que hay que tener mucho cuidado también con lo de decir. Estos hombres que comían cosas a la brasa, mal cocidas, no sé qué. ¡No! También antes tenían rock and roll. También antes tenían el decatlón. Y también antes tenían el... Oye, me dejas cinco duros, tío. El etnocentrismo a veces nos ciega. Nos ciega, sobre todo por las sienes, que es por donde más vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!